Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza de que tu amor me dé al fin Yo me llamo Alicia Villarreal ¡Échale güero! ¡Échale güero! ¡Échale güero! Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza de que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz, que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza de que tu me hagas feliz Quiero volver a sentir que todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú ¡Échale güero! ¡Échale güero! ¡Ay, ay, ay! Hay gozas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas y con paciencia tú me quieres, me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza de que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz, que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Ahora sí, a ver Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza de que tu me hagas feliz Quiero volver a sentir que todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú ¡Qué lindas que son las canciones de Alicia Villarreal! ¡El aplauso por favor! ¿Cómo estás Alicia? Alicia, qué hermosa que está Alicia, ¿sí o no? A ver Alicia, mirada linda que está muy bonita esta felicidad Véngase por acá Vamos a preguntarle a nuestro jurado qué le pareció Vladimir Bravo, ¿qué le pareció por favor? Hola Alicia, buenas noches Buenas noches En realidad yo pienso que hay algunas cositas que deberíamos replantearnos de todos modos Porque una de las canciones justamente del límite, esta canción en particular Es donde Alicia coquetea más, es más espontánea, es más natural en el coqueterío Y eso es muy importante porque eso va contextualmente con la letra de la canción Si bien tú técnicamente manejas un control muy interesante de todas tus presentaciones A veces ese descontrol te ayuda a que nosotros podamos percibirlo de manera más natural ¿No? Al comienzo los agudos estuvieron un poquito opacos Luego en los coros empezaste a mejorar y trabajaste y evolucionaste Y obviamente esa voz delicada de Alicia que va entre niña y mujer comenzó a aparecer lentamente de forma gradual Pero hay que tratar de ser constante con eso y diviértete más con las canciones, princesa Muchas gracias, Vladimir Hay que divertirse más, dice Alicia ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Este no siempre lo tomo como tiene que ser, lo de los jurados Así que voy a divertirme Diviértase más Este es su escenario, este es su público La gente le aplaude Se baile Si quiere se baja Si quiere va y me llama Bailamos, lo que usted quiera Lo que yo quiera El tema de la diversión, digamos, de al momento Claro, pues, ¿usted qué estaba pensando? ¿Qué soy? ¿Qué mente la mía? Por Dios ¿Qué mente? Siempre, Ronico, no sé Ahora sí, así me gusta verla, divertida Eso es lo que queremos ver, una Alicia divertida No, muchas gracias, estoy muy feliz porque mi mamá está acá Ahí está su público, gracias Alicia, vaya a relajarse Venga, el besito como todas las noches Y hablando